BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo. Desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández brumo. Pues efectivamente, una semana más estamos arrancando nuestro BMW a fondo, que es este espacio ya singular, que lleva más de 8 años en antena y que nos permite, 8 años en antena sin apenas haber repetido protagonistas, cuidado, nos permite echar un rato de charla en un vehículo, en este caso en un BMW iX3, es decir, un SUV eléctrico 100% y bueno, pues absolutamente tecnológico y automático, por supuesto, faltaría más del que, bueno, de BMW iMini Automotor Costa, del que creo que ya está disfrutando Pepe Guirao, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Vito. Que es el presidente de la Liga de Golf de Almería, así se dice, así se llama. Bueno, este año se llama Liga de Golf Exclusiva de Almería, el patrocinador con el que contamos este año y al cual le agradecemos muchísimo la colaboración. Exclusivas de Almería se llama. Exclusivas de Almería. Bueno, me parece muy bien porque el pollino hay que venderlo siempre, sobre todo el pollino de la gente que apoya el deporte, esto es muy importante. Por supuesto. Muy importante. Bueno, ¿y qué es esto? Explícalo un poco para quien no se esté familiarizado, aunque yo estoy seguro que los oyentes de Bajo Par Almería con José Luis Pascual seguro que saben lo que es esto, claro. Pues sí, porque es la decimoquinta edición, o sea, ya llevamos quince ediciones de esta Liga de Golf almeriense y bueno, todo el mundo sabe, sobre todo en el mundo del golf, todos aquellos que practican el golf, es de sobradamente conocida esta Liga y bueno, y cómo funciona y lo bien que va, vamos, y el interés que hay por parte de los diferentes campos, de los diferentes equipos, de querer participar en esta Liga. Lo bien que va es que no lo dices tú eso porque seas presidente, claro, faltaría más. No, 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 no. Lo dicen los propios interesados, los propios participantes, ¿no? De hecho, este año tenemos doce equipos que representan a los diferentes campos que componen la geografía almeriense del golf, ¿no? Eso te voy a decir, los que convienen son los equipos representativos de los campos de golf de Almería. Bueno, no de todos los campos porque algunos campos más comerciales, como en el caso de Desert Spring, no presentan equipo, pero el resto como es Valle del Este, bueno, en este caso Valle del Este, Aguilón, Playa Serena, La Envía y Almerimar y lógicamente Alborán. De ahí salen los doce equipos que componen. Por tanto, algún club presenta más de un equipo, por lo que veo. Sí, sí, en el caso de Alborán tienen tres equipos y en el caso de Almerimar hay dos. Y Valle del Este hay otros dos también. Este año se ha sumado uno nuevo y tenemos un equipo nuevo de Valle del Este. Bien, bien, bien. Bueno, compiten desde hace quince años. Ya se va haciendo esta... Esta es la decimoquinta edición. Sí, sí. O sea, ya tiene una tradición, es una liga súper conocida y no es que sea solamente súper conocida, sino que la mayoría, por no decirte, no el cien por cien, pero el noventa por ciento de los que componen los diferentes equipos están compitiendo, pues desde, no te digo desde los inicios, pero sí que muchísimos años. Por tanto, la relación de amistad que se ha surgido a lo largo de estos quince años es lo que hace más bonita y más interesante esta liga. Eso debe mover, quince equipos debe mover a una cantidad importante de personas. Más o menos, ¿cuánta gente mueve? Aproximadamente ciento cincuenta personas. Una media de diez por equipo. Sí, bueno, algo más. Son doce, pero siempre hay algunos cambios. Sí, o sea, yo calculo que sobre ciento cincuenta jugadores aproximadamente. ¿Y cuántas sedes tiene la liga? Las que te nombraba antes, si empezamos por la parte del Levante, Aguilón y Valle del Este. En Almería, Alborán, La Envía Golf, Almerimar y Playa Serena. ¿Se disputan seis torneos a lo largo de la liga? No, no, no. Es una liga, es una liga regular, dividida en dos grupos. Ah, vale. Estamos compitiendo ahora, estamos en la cuarta jornada, parado por el tema de vacaciones de Navidad y ahora el próximo domingo tenemos ya jornada, la quinta, la quinta jornada. Estamos a punto de llegar al Ecuador de la liga regular. Una vez que termine esta liga regular, que creo que termina aproximadamente a final de marzo, comienza una serie de cruces. Bueno, hay que decir que los dos primeros de cada grupo se clasifican directamente ya para una final a cuatro que se jugará en el mes de junio y ahora ya una vez que acabe la liga regular, del segundo al sexto de cada grupo se van a enfrentar mediante cruces y eliminatorias hasta que salgan los otros dos componentes que van a acompañar a los dos primeros clasificados de la liga regular. Bueno, esto es la radio del deporte, el reporte, pues es una cosa maravillosa, pero también es competición. ¿Quién es el vigente campeón? El vigente campeón es el restaurante Valentín, que por primera vez ha ganado la liga, la liga anterior, la 2023, 2022-2023 y es el que ahora mismo regenta el título de campeón. ¿De qué club son estos? Juegan en el campo de juego es de la envía. Bueno, menuda celebración le daría a Valentín, ¿no? Cuando ganaron, ¿no? Valentín siempre, de hecho hay una cosa que es curiosa, nosotros ya desde que está la liga cubana, se está jugando, una de las cosas no es que sea una norma no escrita y es que una vez que ha terminado un partido de liga, el equipo local invita a comer al visitante, entonces eso hace que se familiarice más la amistad, el rato que echa después del partido, de comentándolo, cómo ha ido todo y lógicamente Valentín cada vez que juegan la envía invita al equipo contrario a comer en el restaurante Valentín. Qué bien, qué maravilla, hay que apuntarse a eso. ¿Y quién es el equipo que más, no sé si lo llevaréis estos rankings y tal, el equipo que más títulos lleva? Creo recordar que Aguilón, Aguilón, no sé si empatado con AR Almerimar o A... A la Jota muy contento. Sí, por supuesto. Un abrazo, un abrazo a Jota. Sí, 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 él está muy contento, tiene un gran equipo y este año, como todos los años, es un serio candidato a ganar la liga, por supuesto, junto con todos los demás, pero Aguilón por su trayectoria, es uno de los equipos fundadores de la liga, por su trayectoria y por su... lo que ha ganado, pues está siempre en el ranking de los mejores. Bueno, hablemos un poquito de golf en general, si te parece, ¿eh? Porque, bueno, pues al final es un deporte... que es un deporte que mueve muchas cosas, entre otras cosas, seguramente sea el deporte que más turismo mueve, ¿no? Sí, aquí, bueno, en Almería no sé exactamente, hay campos que mueven muchísimo, como puede ser Almerimar o es Playa Serena, no sé muy bien Alborán, Aguilón también mueve. Quizás nuestras comunicaciones no son las mejores del mundo y eso nos impide el ser competitivos con respecto a zonas como Málaga o como Alicante. Mira el día que hace hoy, el clima que tenemos, las temperaturas que tenemos y la pena de no tener un tren en condiciones o un avión que sea competitivo para poder traer más turistas, ¿no? Porque además hay muchísima gente, sobre todo en otras partes de Europa, que hace lo que haga falta por disfrutar de un día como este jugando al golf, no de un día, sino a lo mejor una semana o quince días. Pues mira, sí, yo suelo ir algunas mañanas a jugar a la envía y es curioso como voy con mi bufanda, mi gorro, porque voy estrechado para el frío y a las diez de la mañana ya ves a los pocos extranjeros que suele haber por allí, los ves en pantalón corto y manga corta, ¿no? Y para ellos doce grados, catorce grados es una temperatura, es su verano, casi su verano de sus países, los países nórdicos sobre todo. Igualmente pasa en Playa Serena o en cualquier campo que vaya de aquí de la zona. Para ellos esto es su verano, cuando ya llega mayo y ya empiezan los calores, ellos se van rápidamente para sus países. Pero en esta época, ya te digo, hoy es un día especial y hoy es un día espectacular para jugar al golf. ¿En Almería mismo cuántos campos de golf activos hay? Pues no sé decirte la cifra exacta, pero tenemos Aguilón, Marina, Marina La Torre, Valle del Este, Alborán, Almerimar, Playa Serena, La Envía y no sé si me dejo alguno. De ese sprint, perdón, de ese sprint. Serían ocho campos, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo este de Mojácar que ya no está. Bueno, creo que el año que viene, o no sé si ya este año, abren una parte de ese campo. Según las noticias que yo tengo, eso lo compró el grupo Consentino y lo está rehabilitando. Y el campo de golf lo va a poner en funcionamiento. El caso es que, bueno, ocho o nueve campos de golf, hay gente que le cuesta trabajo entender esto, pero sigue siendo un destino, digamos, muy humilde en cuanto a lo que es un destino de golf para que venga gente a jugar al golf. Un destino de golf en Málaga que no sé cuántas decenas de campos de golf tiene, o Murcia o incluso Cádiz, ¿no? Bueno, tú como jugador de golf, que creo que esto es importante, ¿cómo crees que cambiaría el panorama del turismo en Almería si tuviéramos, no voy a exagerar, pero en vez de nueve, treinta campos de golf? Cambiaría muchísimo. El hecho de tener treinta campos de golf significaría que ya tenemos unas comunicaciones espectaculares para que venga la gente. Si es que el problema que tiene Almería es de eso su comunicación, no hay otro. Tú te vas un día al aeropuerto de Málaga, te sientas tranquilamente en la sala de llegadas y es que es un continuo hormiguero de palos de golf, o sea, de bolsas de palos de golf, de gente, de equipos incluso que los vea todos equipados que vienen y que vienen a disfrutar de nuestras magníficas temperaturas, de nuestros magníficos campos de golf, porque en Málaga, Málaga, yo siempre junto en Málaga y Cádiz, lo que es Cádiz, hasta San Roque, el par de ramas, esa zona, no sé los campos que hay, pero debe de haber como cincuenta o sesenta campos de golf. Y es un auténtico espectáculo. Eso, desgraciadamente, aquí en Almería, pues no lo tenemos. Yo recuerdo que, yo no sé si te lo recordarás o estuviste al tanto de eso, hubo una época en la que, bueno, había un proyecto de hacer diversos campos de golf, como diez o doce más, allá por el año 2007, y entre los problemas burocráticos y la crisis del ladrillo, aquello se quedó en nada, pero claro, con el paso del tiempo, que ahora ya estamos casi camino de hace veinte años de eso, esto sería otra Almería. Sí, ahí están, están en los cajones, yo sé que hay varios proyectos, Sorba mismo tiene un proyecto, incluso ya han dado el visto bueno por la Junta de Andalucía, después de muchísimos años la Junta de Andalucía por fin dio el visto bueno, no hace tanto, a un proyecto en Sorba, que está ahí medio, no sé exactamente en qué condiciones, porque también yo desconozco, sé que Valle del Este tiene permiso para ampliar y hacer un campo más, y no sé en qué situación están todos los demás, se hablaba de otro campo en Elegido, hablaba de un campo en Roquetas, pero bueno, son todos proyectos, la construcción se llevó por delante muchísimos de ellos, la crisis de la construcción, y en estos momentos no sé en qué situación se pueden encontrar los demás, pero bueno, sería interesante para Almería, porque Almería sería un destino golfístico espectacular. Golf destino y además de aprovechamiento, porque al final esto es un deporte, la verdad es que nos hemos quedado aquí un poco en tierra de nadie, se ha desarrollado el Levante, se ha desarrollado Andalucía en cuanto a campos de golf, y aquí parece que tenemos que ser siempre los más puristas del mundo, y aquí la reserva de la humanidad, aquí que no toque nadie, que esto es Almería, en nuestras manos está el futuro del universo. Bueno, esta es la política que tenemos, quizás yo lo que sí le pido aquí a los políticos de Almería, que tengan un poco más de mira en intentar regenerar esta Almería que tanto luche, que tanto pelea, para estar en la cabeza del país, en cuanto a, bueno, tenemos nuestra agricultura intensiva, la mejor del mundo, y que deberíamos de darle un plus más pues con otras cosas, no solamente todo es agricultura, que es importantísimo y es la base de esta provincia, pero deberían de mirar un poquito más por lo que son otros sectores que son muy importantes para la economía de esta provincia. Yo recuerdo que en aquellos años participé en un viaje, en una expedición que hubo a Arizona, a Scottsdale, a Phoenix y a Tucson, con un paisaje muy parecido a este, y allí habían logrado desarrollar campos de golf adaptados a la climatología y a la utilización del agua y la naturaleza que tenían allí, que era, insisto, muy parecido. Aquí, una lástima, ¿no?, que aquí no hayamos sido capaces de copiar aquello. Eran campos de golf que a veces algunos ni se veían, porque eran incluso hasta de hierba color ocre. Claro, sí, sí, no, no, está clarísimo. Hay una serie de zonas en Estados Unidos y en otros países. Ya no vamos a hablar de los países árabes, que bueno, esos tienen dinero por agonía, ya hacen un campo de golf en cualquier sitio y no les importa gastarse lo que se tengan que gastar. Pero tenemos otras zonas, y tú lo has dicho muy bien, la zona de Arizona, una zona desértica como en la de Almería, donde hay una infraestructura de campo de golf importante. Aquí siempre tenemos el estigma del agua, del agua, ¿no?, pero si no somos capaces de reciclar lo que tenemos, pues tampoco podemos hacer mucho más, ¿no?, se achaca al golf, la cantidad de agua que se necesita, pero esos pulmones que significa un campo de golf, no sé, la gente no sé si se da cuenta o pasea, o tiene la posibilidad de acercarse y pasear por un campo de golf y ver la variedad de, no sé, a mí en Playa Serena me sorprende la variedad de aves que pueda tener Playa Serena, incluso en la envía, ¿no?, con sus conejos, sus perdices, son unos cotos donde, bueno, lógicamente allí no se puede cazar. Y es precioso, una mañana tranquilamente pasear por un campo de golf, es pasear por el verde, es como si paseas por un bosque, por un jardín, por un, por un, no sé, es que para mí es, no sé, como la gente no se da cuenta de ese, que gasta agua, claro, pero busquemos la utilidad o reciclar esas aguas que se están perdiendo, pues para los campos de golf o para los parques, ¿eh?, que no solamente, al fin y al cabo un campo de golf para mí es un parque privado o de una serie de socios, pero un parque. Fíjate que quería yo desmontar algunos mitos sobre el golf y este es uno de ellos, pero déjame que te pregunte antes, que si no se me olvida, ¿cómo va el coche?, ¿qué tal? El coche es una maravilla, ahora cuando llegue ahí a la BMW les voy a decir a ver qué hay que hacer para quedarse con uno sin pagar mucho. Yo te podría dar alguna orientación, ¿eh?, pero mejor que te lo digan ellos, también te lo digo. Bueno, mitos del golf, efectivamente, seguramente, antes, luego te plantearé otro, pero este que yo creo que hasta hace un tiempo era el segundo, yo creo que ya es el primero, atentado contra la naturaleza, consumen muchísima agua, se plantan especies que no son autóctonas, en fin, un desastre total. Bueno... ¿Qué te parece ese mito? Sí, sí, se plantan... Bueno, tantas plantas que no son autóctonas hemos hecho, o tantas barbaridades se han hecho en un pasado no muy lejano, que, bueno, es cuestión de que cada campo se adapte a la orografía, se adapte a la vegetación del terreno. Bueno, tenemos Desert Spring, Desert Spring ha sido considerado durante muchos años uno de los mejores, el mejor campo de Europa, desértico de Europa, vamos. Han adaptado al desierto, que significa la zona esa de vela donde está ubicado, y tiene una sostenibilidad en cuanto a riego que está perfectamente demostrado, ¿no? Bueno, no hay que plantar ficus, ni hay que plantar una serie de plantas que, como tú dices, no son autóctonas y que dañan incluso al medio ambiente, pero en Almería tenemos otro tipo de plantas autóctonas que funcionan perfectamente y se pueden plantar. El otro mito, deporte de ricos. Bueno, yo lo practico hace muchos años y no me considero rico, porque he sido un asalariado hasta hace justo, hoy, hace un mes que estoy jubilado. Y yo a la gente le digo, simplemente, yo no tengo nada contra los fumadores porque yo soy un fumador, pero aquel que fuma solamente una cajetilla de tabaco de una marca premium, no vamos a hacer publicidad, gasta más que un jugador de golf, que como es mi caso, que yo no fumo. O sea, era un mito, hace muchos años, hoy en día no lo es así porque se dan muchas facilidades, no creo que sea caro, yo considero, pues no sé, pues el esquí, el tiro al plato, hay una serie de deportes, entre comillas, que son muchísimo más caros que el gole. Venga, otro mito que estoy lanzado, deporte para, es que me da mal rollo decirlo porque acabas de decir que te has jubilado, pero deporte para jubiletas, que esto no es deporte, que esto haya... Mira, es muy importante esa pregunta que me haces, te voy a decir por qué, porque tenemos el golf, es el único deporte que permite jugar a un nieto y a su abuelo en las mismas condiciones, eso no lo hay, no hay ningún deporte. O sea, el fútbol no puede jugar el nieto con el abuelo porque, vamos, el abuelo ni corre. En el golf te permite jugar a un nieto con un abuelo, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, cada uno con sus hándices, cada uno con sus juegos, es el único deporte. Y luego, es un deporte que cuando lo practicas, tú necesitas, si haces 18 años, pues una media de 10, 12 kilómetros los que se pueden hacer. Entonces, no entiendo lo del mito de que es un deporte para jubilado. No, no es cierto. No es cierto. Lo que sí que es verdad, y ya me voy del ámbito de los mitos, es que es un deporte... Yo no lo practico, pero... Y además no lo practico... Bueno, ahora te hablaré del motivo por qué no lo practico, porque a mí me atrae mucho el golf, pero es un deporte que me da la impresión de que el que quiera tomárselo mucho, muy a pecho y hacer mucho deporte lo puede hacer, y el que quiera pasearse un poquito más, o no tenga unas condiciones tan allá, también lo puede hacer. No sé si me equivoco. Por supuesto, además es un deporte individual. No necesitas el tener que juntar a 4, a 5, a 8 o a 22 para jugar. Tú solo, cualquier día, cualquier hora, dentro del horario de un campo de gol, vas, echas tu gollo, tus 9, 18, lo que te apetezca, juegas, pasa el rato en un entorno privilegiado, como es un entorno del campo de golf, y eso sí, es un deporte que requiere su hora, requiere su tiempo. Ahí había por ahí un artículo, no recuerdo qué médico era, uno de ellos era de Río Luna, que precisamente no lo practica, pero que hablaba muy bien del golf, y hablaba de lo que significa el golf en los jóvenes, en la gente joven, sobre todo en los críos, porque el golf requiere muchísima concentración y mucha disciplina, y eso le ayudaba muchísimo, según tanto Río Luna, creo que recordáis, y el otro médico no recuerdo quién era, le ayuda muchísimo luego a la hora de la concentración, a la hora del estudio, y es porque por esa concentración que se necesita, por esa disciplina, se necesita para jugar el golf. Lo que sí que hace falta es, esto último que has dicho, es un poquito de tiempo, que es lo que a mí me dificulta, porque no tengo mucho tiempo, pero algún día te lo tendré, pero sí que es verdad que es un deporte que te requiere cierto tiempo, que no puedes ir a echar una orilla. Sí, esto no es jugar al Padre, que va a una hora y juega, y bueno, si juega a una hora donde enciendes las luces de una cancha y podías jugar, es un deporte un poco diferente, pero siempre hay tiempo, cada uno se planifica sus actividades como considera oportuno, igual que hay tiempo para otras actividades o para otras cosas, en un momento dado lo puedes tener para el golf. Que es cierto que no puedes ir todos los días, que además lo tienes que utilizar el fin de semana, bueno, por el fin de semana. A veces las ataduras familiares también impiden la práctica, no solamente del golf, sino de cualquier otro deporte. Por eso hay que llevarse las ataduras familiares al campo. Yo recomiendo, bueno, a mí mi mujer me dijo, antes de ser la viuda del golf, yo me apunto también y voy contigo a jugar, ¿no? Y bueno, pues para mí, yo disfruto, disfruto porque viajamos, vamos a otros campos, vamos a otras provincias, y nos gusta ir con otra gente y echar nuestro rato de golf, y la verdad es que lo disfrutamos y lo pasamos bien. ¿Cómo empezaste tú en esto? Pues mira, yo fue casualidad porque fue una publicidad que vi en La Voz de Almería, donde la envía, hacía un curso de una hora gratuito, y lo recorté, era un recortable, lo recorté, fui, lo entregué allí, y hice un curso de unos días, y me gustó. Yo siempre he sido muy deportista, jugaba al padel, jugaba en diferentes deportes, aparte, lógicamente, del fútbol, y me gustó, me gustó, y no seguí, pero no sé si va a pasar unos meses o pasado un año, o cómo fue aquello, a un compañero de trabajo le dije, oye, ¿por qué no hacemos el curso de gol otra vez? Lo habíamos hecho juntos. Él me dijo que no podía, total, que yo fui y lo hice. Hice el curso de gol, lo hice, además, en Playa Serena, ni siquiera volví a la envía. Y así empecé. Y de allí, de Playa Serena, como me pillaba más cerca la envía, porque yo vivo en Aguadulce, pues empecé a jugar a la envía, te he creado un grupo de amigos, después de tantos años, yo llevo 20 años jugando, y mi grupo de amigos, aparte de los que tengo habitualmente, salen de ahí, del golf, gente que no conocía y que lo he conocido allí. ¿Y cómo ha cambiado lo que es la comunidad golfística almeriense? ¿Cómo ha cambiado en esos 20 años? ¿Almería ha ido a más y está yendo a más en golf o estamos como siempre? Bueno, tuvimos un bache, tuvimos un bache donde se perdieron muchas licencias, pero precisamente una de las cosas de la pandemia, lo único bueno que creo que ha tenido la pandemia con respecto al gol, ha sido que al ser un deporte que se practica al aire libre, o que se podía practicar al aire libre cuando estábamos confinados, la gente, sobre todo gente que jugaba mucho al pádel, jugaba a otros deportes donde no le dejaban jugar, porque no se podía jugar en sitios cerrados, no se podía jugar en una pista, y si se podía jugar al gol, ha habido un repunte de licencia de gol, porque hay que decir que al gol, tú necesitas una licencia para poder jugar, si no, no puedes entrar a un campo de gol. A diferencia de un campo de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de cualquier otro deporte donde tú vas, lo practicas, te juntas 11 o 7, o luego el fútbol, o el baloncesto, o lo que sea, y juegas, en el gol tienes que pagar tu licencia, porque aparte de la licencia va acompañada de un seguro, porque el gol, en un momento dado, pues no sé, un jugador que es un amateur, se le escapa una bola y le da un coche que te ha aparcado en una calle, por ponerte un ejemplo, entonces lleva un seguro que cubre todos esos impedimentos, aparte de los posibles daños físicos que le pueda causar a una persona. Bueno, acabamos de extraer una moraleja, no aparcar excesivamente cerca del campo. Ni construirse la casa donde puedan caer las bolas de gol, que es que hay gente que se queja, ¡ah, ya estáis usando bolas! Hay gente que ir a estar en el hoyo uno. Claro, yo les digo, oye, billetes de 500 euros no te van a caer cuando construiste la casa, lo más normal es que te caiga una bola, nadie tiene intención de tirar la bola a una piscina o a una casa, pero bueno, esos son los riegos que se tiene de vivir en un sitio privilegiado como puede ser un campo de gol. Vamos a meter ya en el concesionario, porque aunque te parezca mentira, llevamos ya prácticamente 25 minutos andando, y además nos vamos a meter directamente, pues mira, por aquí, por aquí dentro, y aquí a la izquierda, creo que hay un sitio justo al ladito, exactamente. Esto es una maravilla, yo tengo que hablar con BMW a ver. Ahora lo vas a tener fácil. Oye, ¿cuándo vuelve la Liga? Por cerrar un poco... Bueno, ya estamos este domingo, ya hay partidos programados, o sea, prácticamente toda la jornada, salvo algún aplazamiento que pueda haber, porque ahora hay en ciertos campos, hay una serie de torneos, de finales de regularidad, o de, por ejemplo, Playa Serena, se van, los que han ganado la regularidad, se van a jugar a Málaga, creo, y entonces pues no pueden jugar su partido de Liga, pero bueno, entre este fin de semana y el siguiente, completamos la quinta jornada. Pues tenemos que estar muy atentos en Radio Marca Almería, a cómo vaya la Liga, y yo, vamos a decir, nos proponemos dar información toda la semana de cómo vaya la Liga, ¿de acuerdo? Por supuesto, ahí estaremos, y muy agradecido a Radio Marca, por apoyar el gol, de siempre, de siempre, no desde ahora, sino siempre ha apoyado muchísimo el gol, y nosotros muy agradecidos desde la Liga, yo en nombre de, de la Liga de Goal almeriense, le doy las gracias, y estaremos a lo que necesitéis. Eso, Pascual, que hace un gran trabajo, nos vamos a chocar el codo así, muchísimas gracias, a ti. Y gracias también a los amigos de BMW, y Mini Automotor Costa, por una edición más de este BMW, a fondo, la semana que viene más. Música 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 ¡Gracias!